Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de Strati y Pool Hace bastante que no iba, así que genial, porque ya sabes que últimamente he sacado más vídeos de rebajas Y me apetecía mucho ver todo lo que tenían de nuevo, así que vamos a verlo Como siempre, antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de marzo, que ya estamos en marzo Y este sería el segundo vídeo, porque el primero sería el vlog del miércoles Y son 50 euritos en tarjeta regalo de Zara, pero la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex Estas dos entrarían también, así que estupendo Para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de marzo Y con eso ya estaríais participando, y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno Si me seguís por mi Instagram, que es Duquesa de la Moda, como el canal, participaréis dos veces Madre mía, que se me traba la lengua Y nada más chicas, os dejo con el vídeo Hoy lo primero que os voy a enseñar es pull Y entramos y vemos esta preciosidad de camisa por 17,99 En marrón, con cuello en pico, con tejido bastante rígido, eso sí Y es un poco corta, así que genial para llevar con este estilo de falda, por ejemplo, que es de talle alto Me encantó, en verde, es de un tejido muy suavecito por 17,99 Y como veis, tiene como un detalle en la parte del lateral Seguimos por esta sudadera por 25,99 Ya sabes que las sudaderas de pull son de bastante buena calidad Esta es de Ideal Sport Y como veis, tiene diferentes tonos de amarillo, blanco, verde, marrón y negro Seguimos por esta otra sudadera, también en verde por 25,99 Como veis, las sudaderas aquí están un poco caras Y esta es así como oversize y tiene letras tanto en la parte del pecho como en la espalda Que mirad que preciosidad Y en el lateral de las mangas Por aquí os enseño una sobrecamisa por 29,99 En este marrón clarito Y ahora mismo es la prenda top de todas las tiendas Y esta la verdad es que me gustó bastante Es muy suave y tiene ese estilo oversize que sienta súper bien Por 15,99 tenemos esta otra camisa con transparencias Es de un tejido muy fino También bastante cortita, estilo crop top Y como veis, combina estos preciosos colores naranja y morado Por 29,95 tenemos esta preciosidad de vaquero en rosa chicle Que tiene un corte ancho en la parte de la pata Como todo lo que viene ahora Y seguimos por otra camisa Esta es del mismo estilo que os he enseñado antes Pero con diferentes colores, muy chula Por aquí os enseño un vestido camisero por 25,99 En esta preciosidad de tono que me gustó muchísimo Además el escote ya sabes que es de mis favoritos Y es así en cortito, muy chulo para primavera Seguimos con esta preciosidad de jersey De punto muy fino en azul clarito tirando a gris Con los cortes en los hombros Enseñando ahí hombro por 12,99 Que está súper bien de precio Está como un básico, viene genial Y por aquí por 22,99 os enseño esta preciosidad de vestido Que me encantó Así con el fruncido de la parte frontal Y estos colores que mezcla verde morrado Creo que queda muy chulo Por 19,99 tenemos esta camisa básica en blanco Que hay ahora mismo también en todas las tiendas Esta es como veis bastante larga Y seguimos por esta preciosidad de pantalón vaquero Que es que este color a mí me encanta Es muy bonito, creo que queda ideal Con un montón de outfits y este pantalón Con los cortes que tiene me gustó bastante Como veis también es bastante ancho de pierna Y lo tenemos por 29,99 Seguimos por otra sobrecamisa o abriguito Por 45,99 Como veis es muy finito De estos ideales para primavera Y bastante largo O sea que nos lo podemos poner Tanto con vaquero y top Como con vestidos Y os sigo enseñando este pantalón de punto Por 19,99 Que también mezcla colores en verde, naranja y morado Como veis son los colores de la temporada Viene también con la pata así bastante ancha Con la pierna ancha Y como veis es de un punto finito Otra preciosidad de jersey en punto fino En naranja Que este color también me encanta Por 15,99 Y como veis tiene un corte cut out Muy chulo en la parte del hombro Este habrá que verlo puesto Y por aquí en el mismo estampado Que os he enseñado antes del pantalón Tenemos un vestidazo precioso Que me gustó muchísimo Además con los cortes en los laterales Otro top o jersey fino Por 12,99 Tenemos esta preciosidad Que es además estilo crop top Porque es así muy cortito en verde De canalé muy chulo Porque este estilo sienta genial Y además lo tenéis en un montón de colores Otro básico para el armario Y por aquí una de las prendas más chulas Que he visto por 9,99 Además súper bien de precio Tenemos este legging de polipiel Que no me digáis que no está genial de precio Además es de estos finitos Que está genial para ahora Y seguimos por esta chaqueta vaquera Por 25,99 En blanco muy básica Esta no tiene nada especial Pero para las que necesitáis reponer Pues ya sabéis que la tenéis aquí Y está muy bien de precio Seguimos viendo un conjunto Por 19,99 Tenemos la parte de la blusita de arriba Que como veis es preciosa Con degradado de verde hacia negro Y es así toda fruncidita Con un tejido muy suave Preciosa Me encantó Y la parte de abajo Es un pantalón También de estos muy ligeritos Por 22,99 Y tiene un forrito Debajo así Y cortito Para que no se vea nada Así que genial Me encantó este conjunto Por 19,99 Seguimos por esta preciosidad De jersey También de punto muy finito Con diferentes estilos De verdes y negros Y por aquí Por 17,99 Este precioso jersey Con cortes cut out En las mangas Ideal Me encantó Este me lo hubiese llevado Si hubiese habido mi talla Pero no encontré Y la verdad Es que me parece precioso Un básico Y así con el toque De las mangas Muy chulo Por 19,99 Otra blusa preciosa Plisada Con verde Y con florecitas Así en blanco Que son muy chulas Me gusta mucho Este formato Que viene de blusa Ahora mismo Habrá que probarse A ver que tal Y por aquí Os enseño Un chaleco vaquero Que me encantó Por 29,99 Además no está nada mal De precio Y se empiezan a llevar mucho He visto en todas las tiendas De este estilo Aunque un poco más formal Y este en vaquero Creo que quedará genial Con outfits Un poco más informales Del mismo estilo Que hemos visto antes La blusa Tenemos por 22,99 Este vestido En el mismo estampado Con corte Con cuello en pico Perdón Muy chulo Me gustó un montón Además así cortito Por aquí un básico Por 17,99 Un vestido de punto En corto De estos que sientan genial Y viene súper bien Para ponerse con prendas Por encima Otro más Por 17,99 En verde Y este como veis No tiene mangas Muy chulo Me gustó también Además el tejido Que tiene es bastante fino Seguimos por esta blazer Por 29,99 En marrón Es muy fina Ideal para la temporada Que viene ahora De primavera Que no nos vestimos así Muy gordito Así que estupendo Y yo lo primero Que me probé Fue esta preciosidad De vestido Que me tenía que haber Cogido una talla más Porque no me cerraba O sea Me probé una XS Y eso que yo no tengo pecho Y me quité el sujetador Y todo Pero no me cerró La parte del pecho Así que nada Tendré que sentirme Honrada Con el cumplido Pero así el vestido En general Me gustó bastante Creo que sienta bastante bien Y por aquí Uno de mis favoritos Este Me encantó Mirad que escote Más bonito tiene Y la parte de abajo Así Como plisada Encima una de otra Me gustó muchísimo Creo que es Muy chulo Además es bastante fresquito Con la manga larga Así Ideal para entretiempo Me encantó Y lo probé Con este chaleco Aunque bueno El chaleco Yo me lo pondría más Con un top Y un vaquero Pero no me disgusta Me gusta bastante Como queda Y me parece Una prenda basiquita Por ahora Para primavera Que la verdad Es que sienta genial Tanto por delante Como por detrás Y lo último Que me probé Fue esta preciosidad De vestido Que este Si que me cogí una S Porque no había la XS Y me quedó Súper grande O sea No sé que pasa Con las tallas En pool Pero mirad esto O sea Me colgaba Por la parte trasera Por la frontal Y es que Una S O sea No es Ni siquiera dos tallas más Que parece como Tres tallas más De lo que llevo Pero bueno El vestido en sí Me gustó bastante Y luego entramos A Stradivarius Y lo primero Que os enseño Por 19,99 Es esta camisa Plisada En verde Que como veis Se lleva muchísimo Este tejido Ahora mismo Me encanta Me gusta muchísimo Y lo tenéis también En negro Del mismo estilo También tiene pantalón En la parte de abajo El verde Por 19,99 Así bastante fresquito También Y muy ancho Me gustó mucho Este conjunto La verdad es que El pantalón También lo veo Súper cómodo Y la camisa También la tenéis En beige Que seguramente Tendréis pantalón Para todo Y seguimos Por 12,99 Vemos este jersey De punto muy finito También de cuello Cuadrado Que también se empieza A llevar Lo he visto En muchas tiendas En blanco Básico Y normal Y como veis Por aquí Tenéis más tonos Por si necesitáis reponer Y seguimos Por esta gabardina Que ya empieza La época De poder llevar Gabardina Preciosa Por 39,99 La tenéis aquí En pool Y a mí Este color Es el que más Me gusta de gabardina Pero las tenéis También un poquito Más oscuro Y en negro Y seguimos Por estos Bodys preciosos Que me encanta Como prenda de interior Para las camisas Estas que se llevan Ahora Así como muy transparentes Lo tenemos Lo tenemos por 12,99 Y en también Un montón de tonos De color carne Blanco Marroncito Muy chulo Siguiendo por más básicos Tenemos por 9,99 Estas blusitas A rayas O camisetas A rayas En blanco En negro También en colores básicos En marroncitos Y por aquí Os enseño Una camisa De satén O sea Satinada Preciosa En blanco Así cortita También Muy chula Me encantó La tenemos por 17,99 Y además de blanco También la tenemos En verde Y marroncito Y por aquí Por 19,99 Os enseño Este pantalón De vestir Que además viene Con cinturón En marrón Y es de estos Que sientan muy bien Estiliza mucho El cuerpo Detalle alto Y bastante cortitos Que eso me viene A mí Estupendamente Por 19,99 Os enseño Este otro vaquero Que es así como De la tela Muy finita De esta tela Que sienta también Súper bien Con elástico En la parte de arriba Que también es muy cómodo Y como veis También lo tenéis En un montón De tonos diferentes Y han sacado Una colección Con esta preciosidad De estampado Que mirad Que bonito es Por 17,99 Tenemos esta preciosidad De vestido Que además La tela es así como De elástico Que sientan también Muy bien Este estilo De telas Y por aquí Os enseño Una blazer Por 35,99 De polipiel Que me encantó O sea Súper bonita Esta preciosidad De prenda Ahora además Le podemos dar mucho uso En primavera Y seguimos Por la colección Esta En esta preciosidad De colores Y tenéis Este pantalón Que como veis Vienen muchos de estilo Así bastante cómodos Y frescos Por 19,99 Luego os quería Os enseñar también Este sujetador Lencero precioso Por 12,99 En verde Me parecía ideal Y luego la parte de arriba Es una camisa Por 20 euros Que también Muy muy chula Muy fresquita Y no sé Habrá que probarse También a ver qué tal Os enseño Otro pantalón Así muy primaveral Por 29,99 Un vaquerito En tonos Muy pastelosos Para primavera Estupendo Este es Strike fit Y de los que sientan Muy bien Porque también Está ahí alto Seguimos con esta Sobre camisa Que me encantó En verde Me parece preciosa También Además este estilo Sienta genial Porque es así Medio cortita Por 25,99 Y aquí al lado También tienen Otro sujetador Por 12,99 De efecto satinado Muy chulo Me gustó un montón Este estilo Es que me encanta Y por 35,99 Os enseño Esta otra blazer En beige Muy chula Con un poquito De hombrera Ideal para primavera Y seguimos Con esta preciosidad De vestido Por 25,99 En verde Vestido camisero Con una lazada En la parte frontal Muy original Muy diferente Además con un tejido También así Muy ligerito Precioso Me gustó muchísimo Y que me decís De esta mini falda Preciosa La tenemos Por 15,99 Y en este tono Beige Que es ideal Para un montón De outfits Es estilo tubo Y muy Elástica Además de este beige Como veis La tenemos En más tonos Y por aquí Os enseño Otro chalequito Más Que este Además viene Con su bolsita Para guardarlo Que esto Nos viene genial Para ahora Que hace Frío por la mañana Calor a mediodía Y frío por la noche Así que así La vamos a guardar A mediodía Y como veis Es colchadito Y lo tenemos En un montón De tonos También preciosos Seguimos enseñándoos Este traje Que tenemos La parte de abajo Del pantalón Que está por 19,99 En esta preciosidad De tono fucsia Que no me puede gustar más Además como veis La parte de arriba Tiene elástico Así que estupendo Y la parte de arriba Es una blazer Que por aquí os enseño La referencia Porque no tenía precio Y era la única que había Es bastante larga Y este estilo de prenda Ahora se lleva Un montonazo A mí La verdad es que me encantó Y también lo tenéis En este tono azul precioso Bueno ya veis que En pool como siempre Os enseño bastantes cositas Deportivas Para las que os guste Llevar así ropa de chándal O ropa un poco más deportiva Tienen cosas muy chulas Solo me he probado Esta vez En pool Estaba abierto El probador de Verska Pero la verdad es que Ya no me apetecía Y os he grabado Dos vídeos ese día Así que bueno Salí un poco Con la cabeza Hecha un bombo Pero Me gustan bastante Las cositas que están metiendo Están metiendo Mucha sobre camisa Como esta maravilla De aquí Que ya me la habéis visto En el vlog Del Miertocoles Que por cierto Sienta genial Os he hecho algún vídeo Con las cositas Que me he comprado Para TikTok Y si queréis echarme un ojo Pues allí lo tenéis todo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Como veis hay novedades muy chulas No os olvidéis de echarme Un ojillo al Instagram Y al TikTok Que por allí Ya somos un montonazo Y os voy subiendo Muchísimos vídeos Muy chulos Con outfits Vlogs Un montón de cosas muy chulas Así que si me queréis Echar un vistazo Pues allí lo tenéis Es duques a la moda Como todo Y nada más chicas Que paséis un fin de semana Estupendo Y nos vemos en el vídeo de lunes Un beso Y nos vemos en el vídeo de lunes Y nos vemos en el vídeo de lunes